Sus prendas con colores vívidos son inspiradoras. Transmiten nuestro mensaje de vida. Saben asesorarnos para embellecernos y conseguir nuestra mejor versión. Ellas son las fundadoras del Rincón de Oriana. Están con nosotros nuestras queridas amigas, las hermanas Merly Oriana y Karen Valle. Bienvenidos a Power Latino. Muchas gracias por estar acá, Merly Oriana y Karen. Gracias Silvia. ¿Están contentas? Muy contenta. Se tienen que sentir felices de estar como si fueran el living de su casa.